En el informativo TV Calle Varinas nos encontramos en el barrio Caja de Agua, específicamente en la intersección de la avenida 5 de Julio. Este es el canal de aguas de lluvia que en meses pasados habíamos hecho una solicitud al plan Milinda Varinas para que se le diera mantenimiento al mismo. Hoy vemos como en las cámaras de Pedro Horares el equipo del plan Milinda Varinas está haciendo un trabajo importantísimo en materia de dejar este canal totalmente remozado, o sea limpio con la finalidad que al llegar las lluvias no se estanque el agua y de esta forma se pueda desarrollar todo lo que tiene que ver con el invierno en esta situación tan importante. Es donde destacar pues que este es un equipo de hombres y mujeres de las comunidades que traen hacia estos sectores lo que es la limpieza, el ornato y el embellecimiento. Como pueden ver en las cámaras de Pedro Horares el equipo de trabajadores realiza sus funciones para dejar este canal totalmente limpio y desde aquí lo que tiene que ver con que las aguas de lluvia se puedan transitar libremente. Desde las cámaras de Pedro Horares y para el portal informativo TV Calle Varinas directo desde esta obra de trabajo de la gobernación del Estado Varinas a través del CIO que ha intraviado, reporta el licenciado Edesio García.